Corazón, sí, hijo caído Yo no te maldigo, por madre en la vida Solo te suplico, que nunca me olvides Sigo el pensamiento, no lo hay un recuerdo Recuerdo infinito, perderte el querido Sí, hijo caído Dos más y nos vamos Adiós te digo, adiós para siempre Estas mis canciones son de despedida Cuando yo me vaya, lejos es tu cargo Para que no sufra, cuando sin recuerdas El hilo de mi destino, adónde me llevarás Lo que siento es tu suerte, en qué brazo terminarás El hilo de mi destino, adónde me llevarás Lo que siento es tu destino, en qué brazo terminarás Ahora Ahora